www.achiras.net.es, el portal de Girón. El día de hoy la Unidad Educativa Ciudad de Girón está de fiesta, una fiesta donde podemos demostrar a la comunidad misma lo que hacemos aquí dentro de la institución. Es una forma hasta de rendir cuentas de nuestro trabajo, de nuestros proyectos educativos. Son precisamente el resultado de lo que cada uno de los docentes impartimos nuestros conocimientos en las diferentes materias en esta institución educativa. Allí están todas las áreas y todas las materias que realmente los estudiantes aprenden. En esta Casa Abierta vamos a emprender lo que hemos hecho, no solo en lo teórico, sino también en lo práctico. Todo en sus diferentes áreas, ya sea ciencias, emprendimiento, lenguaje. Es una actividad que nosotros lo planificamos ya desde el inicio del año, consta ya en nuestro POA. Es por ello que tenemos que, de cualquiera manera y en cualquier momento del año lectivo, tenemos que exhibir lo que hacemos aquí en Ciudad de Girón. Como ellos tienen esa iniciativa, esa forma de trabajar y sobre todo el interés que tienen para aprender, entonces la parte teórica ellos ponen en práctica y ellos por eso precisamente el día de hoy están haciendo esta Casa Abierta que se llama Organizado por la Institución y realmente ellos, es el trabajo de ellos que han realizado durante los periodos de clase. Claro que es muy diferente y es entretenido, porque ya no solo es lo típico que solo hablan, hablan, sino que ya también podemos nosotros poner en práctica, poner en práctica nuestros conocimientos y saber que todo lo que nuestros profesores nos dicen se puede hacer. Hay áreas de ciencias en donde generan energía, entonces uno piensa que no se puede hacer eso, que solo un técnico puede hacer. Entonces ya con la ayuda de nuestros profes sabemos que sí somos capaces de hacer eso. Es una verdadera fiesta, es una verdadera algarabía, porque cada uno de los estudiantes quieren demostrar al público que nos visita, a las escuelitas, a los padres de familia, cuál es su habilidad, qué ha hecho durante el año lectivo. Los resultados que tiene esta actividad es precisamente de propiciar un ambiente de confianza, un ambiente de interés para que los demás estudiantes o las demás personas vengan a estudiar aquí en esta unidad educativa, a pesar que nuestra institución no cuenta con los recursos necesarios, como es los recursos físicos de infraestructura, también los recursos pedagógicos, como lo tienen los colegios particulares, por un ejemplo. Pero nosotros, sin embargo, cada uno de los señores docentes, y encabezados, por supuesto, de la autoridad principal de la institución, hacemos todo lo posible para, de acuerdo a nuestras posibilidades, y a la metodología, la didáctica, etc., trabajar con nuestros estudiantes.